Cuando miro tus ojos, ojos tan bellos, Tras de un cristal, pienso, que tal vez mañana, no me vire más. Diminuta criatura, que el mismo cielo, me la obsequió, Dime, si es que me quieres, o es ilusión, Nunca pensé quererte tanto, ni enamorarme de ti. Y siento, que te llevo dentro, no sé por qué. Diminuta criatura, que el mismo cielo, me la obsequió, Dime, si es que me quieres, o es ilusión. Música 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 Música